Saludos a toda la gente de allí de Cádiz. Aquí tenemos a Vivaldi, que como veis pues está muy bien. Está creo que más gordito. Y este es mi hijo, para que veáis un poquito cómo interactúa con el enano. ¿Quién es? Y nada, bueno, como os había dicho, os iba a enviar un vídeo y veremos un poquito el día a día de Vivaldi. Lo que hace, ahora recién nos hemos despertado, iremos a pasear y después darle de comer. Intentaremos que veáis qué ocurre cuando lo vamos a tocar cuando está descansando y cómo interactúa con mi hijo. Para que luego para la adopción sea más fácil que lo puedan adoptar. Pues eso es. Venga. Muy bien.